Hola Libra, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida Libra un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Y Libra, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones para esta semana, para estos próximos 7 días. Muchísimas gracias Libra por los likes y las visualizaciones, gracias por vuestro cariño. Gracias a todos mis antiguos suscriptores, muchísimas gracias y bienvenidos a los nuevos. A quienes no lo estéis, yo os invito a que os suscribáis desde ya, gratis y sin compromiso, eso es importantísimo. Como también el hecho Libra de que actives campanita en cada vídeo que veas para que así recibas todo el contenido que yo siga subiendo en Youtube, enviará ese mensajito de aviso. Vamos a comenzar sacando tu Arcángel para Libra, Sol, Luna, Venus o Ascendente, que Arcángel será el que aquí está. Con ese 9 de Rafael, nuestro maravilloso Arcángel y Médico Divino está en Rafael y te dice Libra, pide un deseo, porque tus sueños se están empezando a hacer realidad y se van a hacer realidad muy rápidamente. Dice, llega una etapa feliz de tu existencia, eso es lo que te está diciendo Rafael, velita verde, que es su color, o velita blanca que sustituye a todos los colores. Vamos ahora con este fantástico y sabio oráculo Libra, para ti, para ver qué mensajes tienen tus guías y tus ancestros, para ti, para estos 7 días. Libra, te recuerdo que son lecturas muy generales, corazones míos, por ello no se estarán resonando a todos de igual forma, ve tomando solamente lo que te resuene y aplícalo, adaptalo a tu situación, lo que no te resuene lo sueltas y se lo dejas al universo. Son lecturas también a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Puede haber Libra, que veáis hoy el vídeo, no te resuene nada, lo veas un poquito más adelante, te resuene todo o casi todo. Eso también pasa. Vamos con Libra, guías espirituales, ancestros de Libra. Todo aquello que tengan que comunicar a Libra, veis cómo se me van volteando. Te dicen, Libra, estás pasando, algunos de vosotros, no todos, a quienes os aplique, lógicamente, por un periodo de confusión, o te vienen tal vez unos días próximos pasando por un cierto periodo de confusión. Pero en la posición que sale este mensaje, además, así lo siento yo también, así me lo confirman mis días, estáis como muy confundidos por una situación que tal vez tú sabes qué hacer, pero no sabes cómo hacerlo. Entonces aquí te dicen que le apliques un poquito de dulzura a esta situación, para que la conviertas, dicen aquí, un poco en agridulce, que dicen tus días. Esta situación tiene que ver con algo de respecto a tu abundancia, ¿vale? Con una situación mala que tú estás pasando respecto a tú, lo que es a tu abundancia de tus finanzas, ¿vale? Y esa abundancia te dicen que llega para ti. También van a ser siete días donde va a reinar la pasión en el amor, tanto quienes tenéis pareja como quienes haya llegado ya una persona, esté a punto de llegar. Te dicen, libra, no pierdas la fe, te están diciendo tus guías y tus ancestros. Es importante que mantengas la fe en cada uno, en lo que creáis. Perdón, y que sigas en esa búsqueda. Si es espiritual, pero yo siento más que es esa búsqueda espiritual. Esa búsqueda tal vez de encontrarte más a ti mismo, a ti misma, de ahondar, de practicar esa introspección, adentrarte en ti, meditar. Y seguir con esa búsqueda, porque vas a encontrar las respuestas. Esto siento que tiene que ver, vuelvo y me repito más, con lo espiritual. Cuidado con un posible engaño, libra, a lo largo de estos siete días. Muchísimo cuidado. Dicen que tu instinto te lo va a decir. Vais a estar con esa intuición súper desarrollada. Viene un gran crecimiento para libra, tanto en lo espiritual, en el amor, en lo financiero y en lo laboral. Este crecimiento y todo esto, ya está habiendo habladurías, ¿vale? Pero vienen más. Pero te dicen que no debes de permitir que esas habladurías te desequilibren, ¿vale? Tu bienestar te desequilibra en psíquica, espiritualmente, no. Debes de mantener el equilibrio, te están diciendo. Vamos a sacar un par de mensajes más. Dicen que, libra, que eres adicto al trabajo, que está bien que trabajes, pero que te tomes tus ratos de descanso. Vais a estar descubriendo algo. Algo que tenéis ganas de descubrirlo y ponerlo patas arriba, como se suele decir, y lo vais a estar descubriendo. Y es algo que tiene que ver con el mundo del misticismo, con lo esotérico, con lo espiritual. Me dice, te saqué más. Sí. Entonces, al tú llevar a cabo este descubrimiento, que tiene que ver con el mundo místico y espiritual, viene para ti esa renovación. Esa renovación que tanto tiempo tú llevas esperando. Sobre todo a nivel espiritual, pero que también, me dicen tus guías y los míos, te está afectando a otros niveles de tu vida, ¿vale? Vale, libra. Vamos ahora con... El tarot, que tiene para libra. ¿Qué mensajes para libra? Sol, luna, venus o ascendente. A mí me ha dado tiempo esta semana a hacer... A sacaros las predicciones con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café, libra. Pero para la semana siguiente vais a tener vuestra lectura del café. Y por supuesto, predicciones también a través de oráculos, cartas, como siempre. Pero esta semana no me dio tiempo, pero no os estáis quedando ningún signo sin vuestras predicciones. Para libra, guías espirituales, ángeles, arcángeles, todo lo que nos tengan que decir. Para libra, tenemos aquí la carta base. Arcano cero, el loco. Porque este... Arcano cero... Vale, si tú no tenías estabilidad en alguna situación de tu vida, que tú te estabas viendo ya como al borde del precipicio, te dice la reina de bastos que llega para ti esa estabilidad. Efectivamente, esa estabilidad en tu economía. Si tienes empresa, esa estabilidad para tu empresa. Para libra, sol, luna, venus o ascendente. Bueno. Traiciones y más traiciones. Así es como tú te sientes. Como os estáis sintiendo últimamente algunos de mis libra, ¿vale? Pero dicen libra, no te preocupes. Tómalo como una lección más. Porque pronto vas a estar celebrando, saliendo de esta porquería, de esta situación. Y vas a estar sanando, vas a estar celebrando. Porque llegan para ti noticias y situaciones bonitas y positivas. Vamos a ver. Y el carro, efectivamente, nos confirma que vienen para ti esos avances, para libra. ¿Viene alguien del pasado? Por algo que tú vienes luchando, porque esa persona se comunique contigo y lo va a estar haciendo. Rey de pentáculos, persona con muchas energías, de tierra, de Tauro, Virgo, Capricornio, ascendente. Esa persona te viene entregando amor, me dice el caballero de copas, ¿vale? Vamos con otro grupo de mis queridísimos libra. El ermitaño. Aquí también el pasado. Aquí también con el ermitaño y con esta carta. Aquí hay alguien del pasado que mira cómo está. No te puede quitar de su cabeza, ni de noche, ni de día. Es súper arrepentido o arrepentida de todo lo que te ha hecho. Y está enamorado, ¿eh? A ver, te muestro el arcano. El ermitaño es persona del pasado. Siento que está muy... Disculparme, pensé que era el arcano de los enamorados, pero siento que la persona está muy enamorada. Persona que pudiera ser, nos dice el arcano 15, signo de Capricornio, ascendente en Capricornio. Esta situación está muy parada. Y él, toda su vida la tiene muy parada. Dicen que ha acudido o va a acudir a un sitio. Porque aquí yo siento que ha habido brujería para muchos de vosotros. Yo tengo aquí el diablo y tengo el mago, ¿vale? Mirad. Diablo, mago y este colgado. Entonces, este estancamiento, esta situación, este parón que ha habido entre vosotros, ese distanciamiento y el que esta persona no pueda avanzar, no pueda dar un paso hacia ti. Tenemos ahí ese mago y tenemos ahí ese arcano 15. Independientemente de que tu persona sea signo de Capricornio o sea de otro signo, eso es indiferente. Pero así es como está tu persona. Pero aquí ha habido brujería. Vamos a ver qué va a pasar. Un mensaje aclaratorio o dos a esta situación. A ver, aquí hay una volteada. Para este mago, pido claridad. Claro, y aquí sí que salieron los enamorados, ¿vale? Arcano 6. Aquí dicen que ha habido un amarre. El mago, el diablo y los enamorados. Aquí ha habido un amarre. Claro. Os muestro las cartas, ¿vale? Enamorados. El ahorcado, que ya nos había salido. El mago. Mago, ahorcado y enamorados. Esto es un amarre de amor puro y duro. Así de claro. Y diablo, ¿vale? Y no lo ha hecho precisamente una persona que trabaje la magia blanca. No. Entonces, claro, no me extraña que tu persona esté así. No me extraña. No me extraña. Porque tiene su mente, con momentos, que siente que se va a volver loco o loca. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis que acudir a algún sitio. Vamos a ver. Aquí vais a tener que pagar dinero, o él o ella, si se entera, para quitaros para limpiarlos. A ver, vamos a finalizar con el tarot. Uno o dos mensajes más. Tenemos ahí ese siete de copas. Tú tienes más personas que se han fijado en ti, que andan detrás de ti, pero tienes muchas dudas. Tienes as de varas, muchas dudas. Tú estás pidiendo, pidiendo al cielo que, por favor, esa estabilidad que tú quieres tener con tu persona amada, que te la den. Vamos a ver si esto se va a resolver. Bueno, mirad. ¿Cómo se coordinan las energías? As de oros, as de tentáculos. Se va a resolver. O tú vas a ir a un lugar, dando sus fotos, sus datos de tu persona, para que lo limpien. En otros casos, si tu persona se da cuenta, lo van a limpiar. Y esto con el as de oros, que es el mensaje que yo he pedido aclaratorio, como mensaje final, as de tentáculos. Esto se resuelve. ¿Vale? Esto se resuelve. Bien, mis amores. Vamos a ver si tu persona especial, tu persona de interés, algún amor del pasado o algunas parejas se va a estar comunicando con mis queridísimos Libra. Para Libra, si tendrán noticias a lo largo de... Dicen, le robaste el corazón. Esta persona llega, pensamiento y persona. En algunos de los casos, viene de viaje, de sitio de mar o cruzando mar. En otros de los casos, no viene de viaje, pero viene a ti, viene a tu encuentro sin previo aviso. Sí, sin previo aviso. Mis amores. Tenemos ahí esa carta, tenemos aquí los momentos. Esta carta de el niño, algunos de vosotros tenéis un hijo con esta persona viviendo, pasando momentos de mucha melancolía. La persona te va a sorprender, viene a ti, te sorprende. Aquí se me ha volteado esta malvada, esta enemiga que es una mujer, una enemiga que no quiere ni a sol ni a sombra que tu persona vuelva contigo. Esta mujer es una persona muy vanidosa, es una persona muy egocéntrica Libra. Tener mucho cuidado con esta mujer. Dicen que tú a lo tuyo, que sigas siendo constante, que no pierdas las esperanzas porque tu persona va a venir a ti. Claro que si te va a pedir un encuentro y lo vais a tener, lo vais a estar celebrando en algunos de los casos. Tu persona utiliza uniforme en el trabajo, en otros de los casos no tiene por qué. Se comunica, ¿vale? Vamos con ese tercer grupo. Números de la suerte para Libra, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Voy sacando al azar. Número completo Libra de décimo de lotería es el 15.173, que sería la otra. El 6 y el 66 te estarán dando buenísima suerte. También el número 12, el 8 y el 88, también el número 10 y también el número 18. Estarás vibrando altísimo con el 8, 8, 8, con el 5, 5, 5 y con el 2, 2, 2. Vamos con tus letritas Libra. Nuestro saquito mágico de las letras, porque tiene su magia. Letras, bueno, ahí cayó esa solita, iniciales, de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés. La letra E de Enrique, E de España. La letra X. La letra H. Vamos a sacar dos más y han caído tres. Bueno, no pasa nada. Letra Y. Letra G. De García, de Gato o de Gerardo. Y letra M. De María o de Manuel. ¿Vale? Hemos llegado al final de vuestro vídeo Libra. Muchísimas gracias por vuestro cariño, like y visualizaciones. Si os ha gustado os invito a que me regaléis ese like, esa manita para arriba, ya que lo compartáis con todas las personas, perdón, que medio hipo, que lo necesiten. Libra, os deseo estos próximos siete días maravillosos, excelentes y yo os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.